Hola, hola, hola amigos, muy buenas tardes, muchísimo gusto en poder saludarles, mucho gusto, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, acá alistándonos para nuestra clase de cocina medicinal, un gusto poder saludarles a todos, muchísimo, que bien que estén por aquí, el tema de hoy, un poquito me voy a acercar para acá, voy a acercar más hacia la luz, eso, el tema de hoy, vamos a hablar de las propiedades del jengibre o kion, aquí en el Perú le llamamos kion, está extraordinaria, bueno, pareciera que es una raíz, pero no, no es una raíz, son los tallos, lo que se come del jengibre o kion son los tallos, no es la raíz, no es como la papa, se parece más a la cúrcuma, la estructura de esta planta se parece más a la cúrcuma, falta poner esto aquí, denle tap tap a la pantalla, vamos a iniciar, vamos a iniciar en este momento, falta poner un poco de luz porque está por atardecer, ya casi, ya casi, faltó este detalle, ahora sí, ahora sí, bueno, entonces, estamos aquí listos para comenzar, para comenzar nuestra temática de hoy, 21 de septiembre, bueno, entonces, ¿qué nos anima, qué nos anima a hablar del jengibre, kion? bueno, en todo el mundo estamos pasando por cambio estacional, si están en el norte, obviamente ya van a entrar al otoño, nosotros estamos entrando a la primavera, y los cambios estacionales producen brotes epidémicos, especialmente de problemas bronquiales, de problemas pulmonares, entonces, todo esto, los brotes epidémicos, obviamente, van a alborotar un montón de dolencias, de enfermedades, sinusitis, gripes, bronquitis, laringitis, todo esto, y esto me llamó la atención para tratar el jengibre, la semana pasada estuviéramos hablando de tips para los cambios estacionales, sí, pero merece una especial atención esta extraordinaria raíz, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ahí está, el kion o jengibre, esta plantita, o estos tallos internos, estoy justamente por hacer un cultivo de kion, un cultivo de jengibre, la verdad es que es bastante fácil cultivarlo, hola Miriam, muchísimo gusto en saludarte, bienvenida, bienvenida, es fácil, bastante fácil cultivarla, ya, esta, de esta raíz, uno la siembra, y van a comenzar a salir raícitas, y se da, en 10 meses se hace la cosecha, de 10 a 12 meses se hace la cosecha, en un cajón de madera, estoy ya preparando todo para hacer mi cultivo de jengibre, es extraordinario, porque estamos también iniciando nuestro programa de huerto urbano, tengo, ahorita tengo plantas aromáticas, medicinales, romero, estería, sábiles, ya bastante sábiles tengo, tengo también tomillos, orégano, entendí que en la vida hay que iniciar, iniciar, no importa por dónde, por cuánto, pero hay que dar los primeros pasos, y progresivamente se va a avanzar, no es necesario nacer grande, los árboles lo demuestran, si, entonces estamos comenzando con plantas aromáticas, medicinales, nuestro vivero huerto, porque también vamos a sembrar y estamos criando algunas plantas ornamentales, hay un tipo de plantas ornamentales, estamos calentando motores aquí, plantas ornamentales, relacionadas con todo lo que son los, estas plantas se me, como deliciosas, pero no se dice deliciosas, porque es una forma de cactus, es uno de los cactus, solo que le tengo grabada la asociación con el delicioso, porque se llaman suculentas, las suculentas, las suculentas son unas plantas extraordinarias, porque no solamente adornan el lugar, sino que también ayudan a limpiar las cargas eléctricas, los iones de carga positiva que son los dañinos, entonces estas plantas limpian las cargas positivas, lo mismo que los cactus, los iones positivos que son los que hacen daño, entonces lo limpian, lo absorben, por eso se ha dado esto de que muchas personas lo tienen, han oído y lo tienen cerca de los aparatos electrónicos, muy bueno tener cactus, los cactus y las suculentas son limpiadoras, ha sido mi cultivo de suculentas también, la idea es tener un buen repertorio de plantas medicinales, porque sé que son extraordinarias, hola muchas gracias, por todos los comentarios de las plantas, interesante, con mucho gusto, con mucho gusto, Milena, excelente, que bueno que te gusten también el tema de las plantas, a ver, les cuento el proyecto, ¿cómo estamos haciendo? Cocina medicinal, es uno de los ejes de nuestro proyecto, Cocina medicinal, y el segundo eje, es mi gimnasio, que es esta cuenta, en la cual estamos haciendo este live, ¿sí? Entonces, les cuento, que estamos estrenando un nuevo lugar, donde, hacer las conferencias, ya hemos tenido, esa, como que dice esa dicha, de ya estar, en un sitio, por eso acá se oye un poco sordido, ¿por qué? porque es un nuevo sitio, donde estamos comenzando, a hacer actividades, y aquí mismo, vamos a hacer, tenemos el lugar, donde vamos a, ubicar las plantas, es, como es huerto urbano, lo vamos a hacer, es una azotea, y aquí vamos a hacer, la azotea, que va a ser el vivero, linda tarde, con mucho gusto, con mucho gusto, claro, claro, vamos a hacer la azotea, que va a ser, el vivero, huerta, ¿ya? Hoy he estado, en ese, ajetreo, de limpiar, de organizar, y pronto, comenzamos a traer, las plantitas, las plantas, para comenzar, y vamos a hacer, con mucha planta medicinal, ¿por qué? Porque cuando, la gente dejó, de consumir plantas medicinales, se alborotaron las farmacias, ¿sí? Pero, no disminuyó la enfermedad, sino que la enfermedad, creció, ¿qué podemos hacer? Volver a las plantas medicinales, ¿ya? Vamos a dar un paseo, ¿ya? Voy a mostrarles, antes que se oscurezca, para que puedan apreciar, ahora, ¿cómo está? Está, sin, ninguna, planta, ¿ya? A ver, aquí, vamos a estrenar, el lugar, este va a ser, aquí va a quedar, el huerto, por ahora, está vacío, mira, aquí está, estamos en una azotea, este es un sexto piso, entonces, aquí no hay ni una sola plantita, pero pronto, van a ver ustedes, que esto, se va a llenar de plantas, si, esto se va a llenar de plantas, pero ya tenemos, el espacio limpio, que es la primera parte, de todo, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer, es comenzar a organizar, el huerto urbano, ¿qué es la idea? Que en este lugar, voy a hacer estructuras, y voy a cultivar plantas medicinales, para comenzar, y también, plantas, que sean, ornamentales, no solo plantas medicinales, no solo vamos a hablar de comida, pero también, plantas ornamentales, las dos, ornamentales, y medicinales, ambas, ornamentales y medicinales, me acordé, que tengo esta, y tengo que traer también, mire, uno cambia de lugar, y se olvida de las cosas, a ver, ¿dónde están? Aquí está mi cargador, porque esto, como demora un buen rato la clase, entonces necesito, pero ya saben, ese sitio, va a ser el lugar, donde vamos a organizar, el huerto vivero, ¿ya? Plantas ornamentales, plantas medicinales, pero con una característica, todo, cultivado, en forma, biológica, eso es todo, vamos a cultivar, en forma orgánica, en forma biológica, todo, las plantas medicinales, y también, las verduras, los frutales, pero especialmente, frutales como vallas, vallas, ¿sí? Que, quiero cultivar, por ejemplo, arándanos, fresas, moras, y plantas que sean fáciles de cultivar, en maceteros, en lugares pequeños, para que las personas lo puedan, también criar, en su casa, en su balcón, en su ventana, en su azotea, o en su jardín, ¿listo? Esa es la idea, entonces, ese es uno de los ejes, del proyecto, cocina medicinal, ahí está, entonces, va a ser esto, vamos a enseñar, desde las cosas simples, como por ejemplo, a tener, qué abonos necesito, ¿ya? por ejemplo, ya tengo piedra volcánica, la piedra volcánica, es un abono, tengo también, fibra de coco, es otro abono, tengo humus, la idea es, tener una, un criadero de lombrices, dice, lo harás solo, o con ayuda, de los vecinos, bueno, la verdad que, en algún momento, sí, seguro va a haber ayuda, pero por ahora, estoy haciéndolo, solo, ¿ya? pero sí, seguro, va a haber ayuda, entonces, vamos a también, a criar lombrices, ¿por qué? porque un cajón de lombrices, es una planta, transformadora, de, de elementos biológicos, todos los desechos biológicos, por ejemplo, de la cocina, cáscaras, tallos, hojas, que no se consumen, todo esto, alimenta a las lombrices, y las lombrices, rojas, californianas, que son las que voy a criar, tienen la capacidad, de comerse, su peso, diariamente, en alimentos biológicos, eso es una máquina, de reciclar, un kilo, de lombrices, rojas, californianas, se come, un kilo, de materia orgánica, cada día, y produce, un kilo, de humus, cada día, son extraordinarias, son máquinas, de transformación, y vamos, voy a crear, hasta acá, y vamos a tener los cajones, los cajones, de lombricultura, para las personas, que tengan un espacio, y deseen tener, reciclaje biológico, y transformar, sus desechos, en vez de transformarlos, en basura, que lo van a tirar, en lugares, que produce contaminación, entonces, de una vez, estamos produciendo, tierra en la casa, para nuestro huerto, para nuestras verduras, para nuestras frutas, para nuestro, o sea, todo se recicla, y se transforma, como es la naturaleza, entonces, esa es la idea, del proyecto, de huerto, urbano, y también, las personas, que deseen, tener plantitas, y le vamos a estar, asesorando, tenemos una página, de asesoría, de enseñanza, vamos a estar, enseñando, a cultivar plantas, en forma natural, a cultivar cactus, que son los más fáciles, de cultivar, por ejemplo, tengo también, una variedad de suculentas, que son muy medicinales, se utilizan en terapia, en medicina, como son los calanchoes, la variedad, de los calanchoes, se utilizan, para limpiar, y para, eliminar células malignas, de cáncer, son utilizados, se consumen, entonces, estoy criando calanchoes, también, porque hay, una variedad, de calanchoes, hay muchos calanchoes, pero hay una variedad, de calanchoes, que es el calanchoe, mala madre, que, es un calanchoe, especial, que tiene, algunas propiedades, como las que estoy mencionando, si, lo pueden averiguar, nos puedes compartir, tu página, si, esta es una, mi otra página, se llama, cocina medicinal, y en cocina medicinal, ese es el otro eje, solo que estoy hablando, el tercero, que es el último, el que estamos implementando, ya, se llama también, mi huerta orgánica, recién he subido, el primer video, no, el segundo video, porque subí, ya sobre, los abonos, estoy subiendo, sobre abonos orgánicos, pero ahí, vamos a echar, mucha cosa, mucha, mucha cosa, en este canal, debajo del link, hay una página, que dice, Facebook, ya, ahí, voy a aterrizar, todo el proyecto, todo lo de cocina, medicinal, lo del huerto orgánico, y también, lo del entrenamiento físico, es una unidad, en la cual estamos haciendo, entrenamiento físico, todos los días, pero también estamos, enseñando a cultivar, enseñando a plantar, enseñando a relacionarnos, con las plantas, que se ha perdido, esa conexión, la agricultura, sacó a los seres humanos, de las cavernas, la agricultura, la agricultura, hizo, que, bajemos el garrote, ya, cuando surge la agricultura, el ser humano, baja el garrote, porque antes andaba con el garrote, a ver que, que, que comía, que mataba, si, cuando surge la agricultura, encuentra, una forma diferente, de poder vivir, sin tener que estar, matando todo el tiempo, sin tener que estar, en una guerra constante, y la escasez que hay, de los animales, entonces, en esta época, que hemos vuelto, a las cavernas, y hemos vuelto, a la guerra, y los misiles, son los nuevos garrotes, entonces, hay que activar, la agricultura, pero no, en lo que controlan, la agricultura, y han limitado, la agricultura, por ejemplo, uno dice, el guión, ya, ahí está el jengibre, pero, ¿saben una cosa? también son comestibles, las flores, son comestibles, las hojas, son comestibles, todo, en esta planta, pero lo único, que nos venden, son, estas raíces, no son raíces, sino que son, tallos, es una variedad, de tallos, ¿sí? entonces, estos nos los venden, claro que están, debajo de la tierra, por supuesto, entonces, es comestible, toda la planta, por ejemplo, uno ve un brócoli, por ejemplo, un apio, ya, un apio, cualquier persona, puede cultivar apio, el apio, dura años produciendo, tú sacas un tallo, de apio, y la planta sigue, sacas otro tallo, y la planta sigue, si cada persona, tuviese apio, en su casa, no tendría que comprar apio, ¿por qué? porque el apio, es una raíz, es una, es una verdura, raízable, hay algunas, por ejemplo, el rabanito, crece, en, tres semanas, ya está produciendo, un rabanito, ya, lo que hay, llaman a otros lugares, rábano, está produciendo, las hojas, también son comestibles, del rábano, los tallos, también son comestibles, las flores, son comestibles, y también la raíz, ¿sí? solo que, se ha limitado, la alimentación, pero de una forma torpe, ¿por qué? porque hay mucha gente, que no come, que no tiene para comer, y se está desperdiciando, el 40% de los alimentos, pues yo no veo, otra forma, de solucionar el hambre, que no sea, plantando, yo no creo que, el hambre del mundo, se va a solucionar, con esas impresoras de carne, que están sacando, porque quieren, crear, alimentos, totalmente sintéticos, ¿sí? muy buenas tardes, muy buenas tardes, muchísimo gusto, hola, María Valder, mucho gusto, hola, Maritza, muy buenas tardes, entonces, están, con la idea, de hacer, toda una, sacarnos, del contexto, de la probabilidad, de alimentarnos, en forma natural, y están haciendo, máquinas, donde, con células madres, reproducen, la carne, ya, reproducen, las células, de la carne, y sacan, tejidos, de carne, pero, ¿qué pasa? que, la transformación, de sustancias, que producen, las células, en un organismo, vivo, refinando, todas, las sustancias, le dan, otro, nivel, energético, de nutrición, eso, de solo, echar, químicos, sobre, a las células, y alimentarlas, de, químicos, y engordar, células, con químicos, porque, eso están haciendo, células, de engorde, y están vendiendo, células engordadas, o sea, reproducen, las células, y las venden, eso, yo lo considero, un desastre, alimenticiamente, y bueno, han comenzado, con la carne, pero también, lo pudiesen hacer, de células vegetales, ¿sí? Entonces, ante esto, mejor, nos vamos asegurando, de cultivar, nosotros mismos, la comida, ¿sí? Holanda, ha dado pasos gigantes, en el tema, de nutrición, en el tema, alimenticio, Holanda, francamente, nos ha dado, una muestra importante, no por lo que ha hecho, el transgénico, que también lo ha hecho, sino porque, lo que ha hecho, la sociedad, es el país, que más, cantidad de huerto, orgánico, hay, en el mundo, Holanda, este país, que ahora, se llama, Países Bajos, que rescató, sus tierras, del mar, actualmente, es uno de los más, importantes, países, en agricultura, y es una de las sociedades, mejores, para vivir, tiene una de las mejores, sociedades, las cárceles, las quieren cerrar, porque no saben, qué hacer con las cárceles, ¿sí? Aquí están sacando, a los militares, a la calle, pero, en Holanda, están cerrando, las cárceles, porque ya no tienen, a quién meter, y les está estorbando, les sobra espacio, en las cárceles, porque han podido, en un gran porcentaje, superar el tema, de la delincuencia, creando una sociedad, más organizada, yo pienso que, hay que aprender, de los que mejor han hecho, y especialmente, también, en este tema, de agricultura, entonces, Holanda, nos está marcando, también, el camino, la mitad, de sus calles, son para bicicletas, la otra mitad, para carne, la gente, está moviéndose, en bicicleta, es decir, está dando, las pautas, para un mundo, para un, para este milenio, para lo que será, este milenio, con la nueva generación, que viene a reemplazar, a las generaciones, que depredaron el mundo, entonces, ahí está, la probabilidad, de supervivencia, está en que las nuevas generaciones, con los nuevos conceptos de vida, con las nuevas tendencias, que el veganismo, que la nutrición saludable, que el ejercicio, que esto que estamos haciendo, por ejemplo, huerto orgánico, todo eso, van a marcar la pauta, ¿sí? Entonces, de eso se trata, los huertos urbanos, van a ser uno de esos puntales, extraordinarios, que vamos a, seguir avanzando con esto, y bueno, ya, y el otro punto, es, obviamente, cocina medicinal, que vamos a entrar a una nueva etapa, en cocina medicinal, si hemos preparado cosas, una que otra cosa, hemos preparado, en el transcurso, que ya vamos a cumplir, tres años, como cocina medicinal, hace tres años, que estamos ahí, dándole, el tema de conferencias, entrevistas, interrelacionando, con mucha gente aquí, que, que, conversamos, y también, a través de TikTok, hace poco, pero ya hace, dos años, casi, estuvimos con, con este, con Zoom, con una gente hermosa, muchos de ellos, nos han acostumbrado, hablando a tecnología, pero, lo ven los programas, por diferido, porque todos estos programas, están quedando grabados, en YouTube, van a quedar, están quedando grabados, ahorita, en la plataforma de TikTok, como live, pero después, lo bajo, y lo subo, a la plataforma de YouTube, y ya para mañana, este video, está publicado, así que saludos, a nuestros amigos, que nos ven en YouTube, un gusto, les voy a publicar, debajo de este video, también el link, para que participen, de nuestras clases en vivo, todos los jueves, y sábados, a las seis de la tarde, ya, solo que estamos dando un cambio, por eso les estoy actualizando, un poco, con lo nuevo que se viene, y lo nuevo que se viene, es que vamos a preparar, vamos a, armar, cocina medicinal, ya en una forma, más práctica, ¿por qué? porque cocina medicinal, es una, utopía, es la utopía, de pensar, que así como, se puede destruir el cuerpo, comiendo, porque eso es lo que está pasando, la gente se está, enfermando, comiendo, la comida, que debería ser, el aliado, que debería ser, la causa de la salud, porque así fue diseñada, la biología, pero, en este trastorno, de la existencia, la comida, es la enfermedad, la gente come, para enfermarse, come, alimentos, totalmente, chatarrizados, es decir, derivados del petróleo, plástico, bifenol, químicos, colorantes, artificiales, sabores, artificiales, colores, artificiales, pigmentos del petróleo, hormonales, hormonas sintéticos, alimentos recocinados, alimentos refinados, bueno, todo este drama, este drama alimenticio, por decirlo, por no ponernos a llorar, entonces, ¿cuál es el reto? ¿cuál es la utopía? La utopía está en que vamos en esta situación en que se vive a enseñar cómo comer para sanarse, entender los principios de la medicina hipocrática, nosotros tuvimos en el Perú a un extraordinario médico hipocrático, una eminencia, que dejó muchísimas enseñanzas, el señor Casanova Lenti, le hago este programa en homenaje al doctor Casanova Lenti, murió de más de cerca de seis años, toda la vida, yo a veces pienso que un poco ya exageró, porque prácticamente hasta el último día de su vida se lo pasó enseñando, enseñando y enseñando y dale y dale, ya estaba viejito él, y seguía y seguía enseñando a la gente la medicina y la alimentación hipocrática, y la alimentación hipocrática es la alimentación de alimentos vivos, para alimentar a células vivas que necesitan nutrientes vivos, y a eso vamos, entonces, pero vamos a hacer toda la progresión, vamos a enseñarles a cultivar, y vamos a enseñarles a preparar alimentos de una forma saludable, vamos a entender, no solamente lo básico que échele, que le mete aceite por encima, que mira cómo sale candela, no, no vamos a hacer ese tipo de shows, lo que queremos es entender la nutrición, hola, muy buenas tardes, saludos, desde Veracruz, México, mucho gusto, hace poco estuvo uno de nuestros amigos de México, de cumpleaños, Pili, bien, saludos a México, aquí un viva México, ya, Paulie, mucho gusto, buenas tardes, entonces, hola, aquí mira, Yasmin, por ejemplo, les invito a seguir, a Yasmin, ahorita la vamos a invitar a que participe, también es parte del equipo, y juntos, lo que estamos haciendo en el programa, pero hace, tiempísimo, ya está invitada, este, Yasmin, ya te pasé la invitación, entonces, todas las semanas, mire, que no hemos parado, bueno, aparentemente paramos dos semanas, pero en las dos semanas que paré, porque las sirve por ticto, hola, Cristina, Yasmin, ¿cómo estás? Hola, César, hola, César, buenas noches a todos, bien, bien, buenísimo, deberías entrar con el link que te pasé, cocina medicinal, para que, para que entres con cámara, bueno, entonces, con Cristina, ya llevamos casi dos años, haciendo el programa, compartiendo, y también, bueno, voy a reconocer que hay, vio mucha gente que ha participado en este programa, Adelita Xochitl, Miriam, bueno, montones de personas, Cristina, Carolina Rodríguez, buen montón de gente, ha participado en el programa, que todo, pues, un agradecimiento extraordinario, porque nos ha ayudado a armar el programa, entonces, este programa de cocina medicinal, tiene esa utopía, de entender la nutrición, de una forma sencilla, ojo, no estamos utilizando, tantos términos técnicos, así como quien dice, mire que, que, no, no mucho, porque lo que queremos, en realidad, no es que, es que, nos entendamos, y de una forma práctica, comencemos, a mejorar, la calidad alimenticia, no, no tanto, como quien dice, ah, cuántos sé, no, queremos no alimentarle, tanto su, su cerebro, sí, hay que conocer, pero especialmente, lo que hay que, llegar a esta parte práctica, mejorar, las costumbres sociales, que tenemos, y claro, con los argumentos, que sean necesarios, porque esto no es una religión, ni es una, ni es una cosa, que es de una creencia, sino, argumentos, sí, pero para, algo práctico, ya, vamos a, esa es la característica fundamental, que todo aquí, es práctico, ejercicios, es práctico, alimentación, es práctica, y siembra de productos, es práctico, todo es, así, muy bien, muy bien, entonces, vamos a arrancar, ya, con nuestro programa, directo, vamos a hablar, del gengibre, ya saben, que de qué se trata, lo nuestro, cocina medicinal, bienvenidos, todos, bienvenida, también, a todos, me, me alegra mucho, que se hayan congregado, en nuestro programa, y vamos a comenzar a explicar, el tema, del quiomo, o jengibre, nosotros en el Perú, lo llamamos, quiomo, ya, pero es lo mismo, jengibre, bien, esta, planta, que aparentemente, es una raíz, ya les digo, técnicamente, se llaman, ribosomas, son ribosomas, los ribosomas, del jengibre, que es una forma de tallo, la raíz, sale de este ribosoma, solo que son, son ribosomas, porque son tallos, subterráneos, los biólogos, lo han, calificado, de esa forma, ya, entonces, existen, tres tipos, de alimentos, vamos, eh, bien, tres tipos de alimentos, ya, que se, también se, entienden así, unos, alimentos, formadores, alimentos, que te ayudan, a formar estructura, por ejemplo, la leche materna, es lo máximo, te ayuda a formar los huesos, te ayuda a crecer, te ayuda, tiene hormonas de crecimiento, la leche es una, es una, secreción hormonal, y la produce una glándula, que se activa, es una glándula endocrina, que se activa, durante, la época, de la lactancia, que tiene la madre, entonces, comienza a producir, esa extraordinaria sustancia, que tiene hormonas, no tiene una hormona, tiene, varias hormonas, cerca de 40 hormonas, diferentes, es un alimento, suerte, complejo, completo, la leche materna, y también, tiene microbiología, tiene, las bases, de lo que va a ser, las semillas, de lo que va a ser, el sistema, de, la microbiota, ahí están, por eso se llaman, lactobacidos, porque vienen, en la leche, lacto, ¿sí? lactobacidos, entonces, todo esto, viene en la leche materna, es extraordinario, entonces, ahí comienza todo, la leche, es buenísima, la leche materna, ¿sí? Pero, no solo la leche materna, también, los alimentos, que se producen, la persona consume alimentos, y bueno, la calidad de la leche, va a ser esa, pero en los niños, eso es importantísimo, que consuman, su leche, la leche materna, hay alimentos, formadores, les decía, por ejemplo, esta, lo máximo, la leche materna, pero también hay otros, ¿sí? Hay otros, los minerales, hay varios que intervienen, en la formación de los huesos, el cáncer, el fósforo, el magnesio, ¿sí? Todo esto, ayuda a formar, los alimentos ricos, en aminoácidos, son formadores, por ejemplo, las legumbres, la lenteja, alberga, el maní, las nueces, castañas, todos estos alimentos, son formadores, especialmente, porque tienen, una muy buena carga, de aminoácidos, y proteínas, entonces, ayuda a que tu cuerpo, se forme, porque se llaman, alimentos formadores, hay otra calidad, de alimentos, que se llaman, alimentos energéticos, que son, que te dan energía, por ejemplo, cereales, las frutas, son dulces, ese dulce, esa energía, y te dan vitalidad, vigor, ánimo, excelente, los cereales, también te dan energía, te ayudan a que puedan correr, saltar, hacer deporte, entonces, esa es la fuente de energía, no los dulces, estos de, de mermeladas, ya todo eso, eso ya está creado, pero el dulce natural, de una fruta, es energético, te da energía, no es un estimulante, producto, de alguna sustancia, que también los hay, pero estamos hablando de energéticos, porque nos dan energía, como glucógeno, ayuda a formar glucógeno, y tenemos otro tipo de alimentos, que son los más ignorados, lastimosamente, y no es que se, no se conozcan, porque se identifica, dentro de todo esto, se llaman alimentos protectores, o curativos, ya, hay alimentos, que forman alimentos, que dan energía, y alimentos que curan, alimentos que activan, el sistema inmunológico, alimentos portadores, de sustancias bioactivas, fitoquímicos, por ejemplo, se habla del resveratrol, ¿qué es el resveratrol? no es una proteína, no es una vitamina, ¿qué es el resveratrol? un fitoquímico, muy medicinal, es antioxidante, ¿ve? ahí está, su efecto protector, los antioxidantes, las antiocianinas, el resveratrol, o los muchos antioxidantes que hay, por ejemplo, también están estos betacarotenos, excelente, ¿sí? entonces, ahí los tenemos, los pigmentos, y el ginger oil, es uno de los principios activos del jengibre, es decir, este es un alimento protector, curativo, esto no es para, ah, me voy a comer de esta raíz entera, eso no se come así, te haría un daño, ¿por qué? porque es un poco caóstico, porque su fin, es comer poquito, no es para comer bastante, es un medicamento biológico, que la naturaleza lo produce, no sólo para el ser humano, hay muchas especies que consumen, de estas mismas plantas, los animales también saben, tu perrito va, busca las plantas, y se come un pasto especial, no se come un kilo, se come una que otra plantita, porque está consumiendo alimentos protectores, alimentos curativos, entonces, el sistema inmunológico, se nutre, con algunos alimentos, y ¿qué pasa? que la gente ha dejado de comer alimentos protectores, más se dedica a comer energéticos, y ni siquiera energéticos naturales, porque se come harina refinada, y eso es puro, mejor dicho, la gente se está cebando, se está engordando, innecesariamente de una forma exponencial, porque está comiendo azúcar prácticamente, ¿sí? entonces, diferente, hay que consumir fibra, y hay que consumir alimentos protectores, ¿listo? bien, entonces, jengibre, ¿quién? alimento protector, y ¿cuál es el uso que se le puede dar? ya vamos aquí, vamos al tema de los usos, del, del jengibre, o ¿quién? bueno, las personas tienen sed, ¿sí? ¿ahora qué nos dicen? no, tome agua, tome agua, porque venden agua, claro, tiran para su negocio, porque están vendiendo agua, pero a nadie se le ocurre, recordarnos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, tenían de estas plantas, en los jardines, es que la, la casa en realidad, no es un departamento, no es un edificio, la casa, mire, cómo se había pensado la casa, en la estructura mental de ese tiempo, la casa comenzaba, un jardín, de una vez, en la entrada de la casa, ya te mandaba un montón de plantas, de ahí venía la casa, que los, los salen, de techo grande, alto, bueno, bueno, había menos claridad, eran un poco más oscuras, ahora son un poco más claras, bueno, en eso está mejor, que sean un poco más solos, y atrás, venía un tremendo jardín, un patio, inmenso, que bonito, y ahí, habían plantas, y entre ellas, mi abuela, por ejemplo, nosotros a mi abuela, le decíamos de cariño, mamalín, y a mi abuela, tenía romero, tenía jazmines, tenía rosas, tenía, y mira, yo no le digo esos libros, a mi abuela, pero sí cargaba un libro, de plantas medicinales, como me dicen, que a él le gustaba, y a mi mamá le gusta, bueno, parece que por ahí, también tenemos herencia, ¿sí? Entonces, mi mamá también es feliz, ahorita que estoy con el tema del huerto, mi mamá está ahí agarrando plantas, dice que, que se ha animado a las plantas, porque a ella siempre le ha gustado, también las plantitas, ella tiene su, su, cultiva, sus plantas ahí, en el, vivimos en Quito, pero ella está cultivando plantas, entonces, se olvidó, el tema de cultivar plantas, al que tenía plantas, no, eso es un hierbel, comenzaron a criminalizar, a comenzar, a trabajar la psicología, entonces, dijo, no, mejor, tómate tu gaseosa, he visto un estudio, que se ha hecho por 16 años, lo tengo por ahí guardado, voy a hacer un video, se ha hecho por 16 años, cómo produce muerte, que cómo incide en la muerte de la gente, el consumo de gaseosas, ya se sabía la relación que tiene con la diabetes, que incluso con el cáncer, pero entonces ahí, ya, qué pasa cuando tenemos plantas, ahí hay el detalle, qué pasa cuando tenemos que, nosotros comenzamos a cultivar plantas medicinales, bueno, llega la visita, pues le invitamos, una infusión, una deliciosa infusión, por ejemplo, de hierba, hierba luisa, por allá en México le dicen hierba limón, en Colombia le dicen limonaria, ya, qué delicia, esa plantita, con sabor a limón, no se toma, qué está haciendo, diurético, se está limpiando el riñón, de una vez, entonces, está tomando su agua con plantas, y se está limpiando, y mientras tanto está charlando, está conversando, está compartiendo, alrededor de una mesa, o una tetera, sirviéndose un medicamento, sin pensarlo, porque esa era la costumbre de antes, bueno, y el jengibre, volvemos ahora, sí, el jengibre, qué hace esta planta, primero, si estás mal del estómago, por ejemplo, náuseas, algo te cayó mal, un agua de jengibre, no, no, no te tomas ese polvo blanco, no, eso no, eso que por un lado, te quita, te neutraliza la acidez, pero después, qué hace, te comienza a quemar el estómago, es muy fuerte, es caústico, no es biológico, no pertenece al ciclo del metabolismo, no tiene nada que ver con las sustancias vivas, tu cuerpo, es un organismo vivo, que armoniza con los otros organismos, como son las plantas, entonces, tienes un problema en el estómago, algo te cayó mal, de pronto te comiste alguna cosa, por quién sabe qué, sí, entonces tú, te tomas tu agua, tu infusión de quión, tu infusión de jengibre, ahorita lo vamos a preparar aquí, ya, entonces te preparas tu infusión, a buena hora, tú, listo, ya, por ejemplo, tienes un dolor, una inflamación, se te hinchó algo, ah, qué pasa aquí, ya, hay una inflamación, un dolor de articulaciones, un dolor artético, ya, y ahí no es una infusión, sino que te haces una cura con jengibre, y como es una cura con jengibre, una, una, un amosocurativo, ya, 15 días, de infusiones, dice, el jengibre, me baja la presión, bueno, hay personas, ya eso le vamos a explicar también, que hay personas que tienen ciertas circunstancias, por ejemplo, una persona que está tomando anticoagulantes, no puede tomar una cura de jengibre, ¿sí?, hay detalles, una persona que tiene gastritis, pues tampoco puede hacer una cura de jengibre, o jengibre, ya, pero, si no tiene ni gastritis, no tiene una prohibición, por ejemplo, como el caso de la señora que nos dice, que le baja la presión, pues si le baja la presión no puede, ¿sí?, ya, pero, en la mayor parte de personas, no hay ningún problema, y tenemos el tema, ya, inflamación, agüita de jengibre, otro tema, no necesita de ponerlo súper concentrado, estas sustancias, son tan bioactivas, que con una, un vasito, que lleve unas cuantas láminas, de jengibre, ahorita les vamos a enseñar cómo hacerlo, entonces, ya es suficiente, es más, yo les recomiendo, comenzar a tener la costumbre, de no endulzar, las plantas, las hierbas, y si lo va a endulzar, póngale, dos o máximo, cuatro hojitas, de estelia, de estelia, en hoja, no de estelia en polvo, de estelia en hoja, cuatro hojitas de estelia en polvo, y ya, pero acostúmbrelo, a consumir con su sabor natural, que generalmente, las plantas aromáticas, tienen un sabor especial, cada una, diferente, pero especial, por ejemplo, el, 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 kion, tiene un sabor, fresco, uno toma, da una sensación de frescura, y tiene un sabor, un poco picante, es un poquito picante, ya estamos diciendo, para las inflamaciones, problemas de artritis, que puede hacer una cura, quince días, una infusión en la mañana, una infusión por la tarde, una hora antes de almorzar, entonces ya tiene, una cura por quince días, y de ahí descansa, y se toma, y cada cierto tiempo la repite, quince días, una taza de la mañana, una por la tarde, por ejemplo, si hay problemas circulatorios, aquí está la solución, tome, por ejemplo, vi una persona, personalmente lo vi, que le ardían, las, arterias, le sentía escozor, en las venas, y le rascaba, al punto que a veces, se estallaba, de tanto rascarse, porque cuando, en algunos casos, de varices, hay un escozor, si, en las arterias, bueno, como se le alivió, un trocito, diario, de, kion, o jengibre, les voy a, contar como es una salsa, pero se las leo, les voy a enseñar, aunque ya le hice hace un tiempo, la salsa de kion, ya, a mi me, me de mi favorita, la salsa de kion, ya, también le he hecho unas tajaditas, a su sopa, o la sopa queda riquísimo, le da ese toque picante, delicioso, a la sopa, corta la laminitas, o lo pica bien fino, y lo hierves un ratito, si lo echas, en la laminitas, faltando, cuando ya va a estar tu sopa, ya para bajarla, apagas, y tú, le metes unas cuantas laminitas, le dejas los principios activos vivos, ya, cuando lo cocinas, hay partes que se pierden, pero si lo pones, ahí, en el momento, le dejas los principios vivos, y entonces, te sirve como, dinamizador de la circulación sanguínea, excelente, también sirve, para que, el rengibre, aparte de, de dinamizar la circulación de la sangre, también es un extraordinario, el rengibre, extraordinario, para los pulmones, fíjate que tiene la forma de los bronquios, de los bronquios, tiene esa forma, entonces, laminitas, cuando tiene un problema de, de bronquitis, prefrío, todo, pon unas láminas de, jengibre, le corta, dos limones, o un limón en cruz, lo puede hervir, y te tomas el agua, de, jengibre, la otra es, que, saques la infusión, de jengibre, y exprimas un limón, bien exprimido, y te lo tomas así, excelente, calientito, hay que tomarlo, eso sí, caliente, ya, también sirve para eso, muy bien, vamos a ir por ahora, y le vamos a dar pase, a Yasmín, que también ya, Yasmín le tiene, una información, acerca, del jengibre, está por ahí, cierto Yasmín, tal, 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 Yasmín le va a explicar, también, otra perspectiva, de, de este tema, bueno, tú has hablado, tú has hablado ya bastante, bueno, básicamente es, para lo que sirve, pues, no, la, el jengibre, o kion, como lo conocemos, pues, nosotros, aquí en Perú, bueno, quería darles, algunos datos, ¿se me escucha? Sí, perfecto, ah, ya, no es que pones una cara, de como, como que no te escucho, ya, sí, bueno, entonces, este, jengibre, es oriundo de Asia, ¿no? del sudoeste de Asia, exactamente, se, se ha recopilado, históricamente, de la isla de Java, ¿no? Entonces, este, tenemos que proceder, desde ahí, tiene una antigüedad, más o menos, de unos 3.000 años, o sea, que está bien antiguo, el jengibre, ¿no? Su nombre original, no, es, es ringavera, que es en idioma sánscrito, ¿no? Que es un tipo de idioma sagrado, ah, es un idioma antiguo, ¿sabías de esa? Es ringavera, es ringavera, luego, cuando se difundió ya del mundo, ah, no, es ringavera, que significa cuerno, ¿no? Parecido a un cuerno, porque parece un cuerno, parece un cuernito, Ajá, a un alce, exactamente, luego, es, cuando se difundió en el mundo, los persas, lo llamaron, de singevir, los persas, ¿no? Luego los griegos, sigiviris, en latín, singiver, y ya el español, nosotros lo conocemos como jengibre, exactamente, así fue evolucionando el nombre del jengibre, y bueno, ya como nosotros lo conocemos, pues no hay, hay varios tipos de jengibre, en realidad, yo conozco solo el amarillo, no sé si tú habrás visto otro tipo, en otro color, no, no, no he visto otro color, dice que hay, dice que hay, este, en otros colores, bueno, tiene compuestos bioactivos, 100 tipos de compuestos bioactivos, ¿no? eh, contiene ginger, gingeroles, ¿no? que es algo, es un compuesto, una sustancia muy parecida a la capsaína, ya la viperina, la capsaína es una sustancia que contiene el chile, ¿no? que le da ese picor, igualito a la viperina, que está en la pimienta negra, bueno, esencialmente, en algunos, según algunos estudios en Europa, ¿no? es, este, muy bueno para las náuseas, sobre todo para las náuseas de las mujeres que están gestando, entonces, este, muy bueno para las náuseas, igual las personas también que de repente van a viajar, eh, no, para subir al avión, las personas que de repente viajan por tierra, van a las alturas, es muy bueno tomarse un matecito de jengibre, antes de, antes de viajar, entonces, les va a ayudar, les va a ayudar a lo que es ese mareo, o esa descompensación que se sufre de repente cuando, eh, se viaja, después, eh, es bueno para problemas gastrointestinales, para reflujo, reflujo, eh, gastrointestinal, ¿no? mejora el tránsito intestinal, eso quiere decir que, eh, va a, a, procurar que nuestros intestinos hagan ese movimiento peristáltico, y poder eliminar mejor, eh, en cuantas cosas puede ayudar, luego tenemos para los dolores osteoarticulares, ¿por qué sirve para los dolores osteoarticulares? Bueno, porque es tremendamente, eh, antioxidante, y antiinflamatorio, ¿no? Entonces, por ahí sirve, para los dolores osteoarticulares, estos, estos, este, datos que les estoy dando, son con estudios hechos en Europa, en universidades de Europa, o sea, si está aceptado desde el punto de vista médico, el uso del jengibre, ¿no? En estas condiciones que les estoy diciendo, que les estoy transmitiendo, entonces tenemos aquí los dolores osteoartíticos, ¿no? Eh, también es bueno, eh, para la diabetes, por ahí vi, aquí han escrito también para la diabetes, porque mejora tres ítems de la diabetes, tiene tres ítems de la diabetes que mejora, eh, mejora o regula la hemoglobina glicocinada, si alguna persona por ahí tiene diabetes, sabe qué cosa es la hemoglobina glicocinada, es, es un examen, ¿no? que se toma en esta hemoglobina, la hemoglobina glicocinada, y se sabe más o menos el, el, cómo ha ido evolucionando la, la glucosa en los últimos tres meses, entonces, este, este solo estudio, este solo examen de sangre, puede determinar cómo ha ido evolucionando su, 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 glucosa en sangre, durante los últimos tres meses, entonces, vean qué regula la hemoglobina glicocinada, eh, regula la hiperglicemia, si estamos hablando de la hiperglicemia, estamos hablando del, en la glucosa alta, regula la glucosa alta, ¿no? y sensibiliza el páncreas a la insulina, o sea, si hay personas que son insulino dependientes, el páncreas se pone más sensible hacia la insulina, ¿no? eh, con, tomando matecitos de, guión, dosis, ustedes dirán, de repente por ahí, todo el mundo dirá, bueno, ¿y cómo lo tomo? ¿y cómo lo tomo? Bueno, puedo tomarlo en polvito, puede tomarlo, eh, de repente un pedacito en la sopa, como les estaba explicando César, que puede tomar una infusión, ¿no? la, la, la dosis es de 500 miligramos, o sea, medio gramo, a dos gramos al día, es lo indicado, entonces tenemos a, 500 miligramos, que equivale a medio gramo, a dos gramos al día, entonces es importante saber, ¿cuánto puede usted consumirlo? No, en realidad de todo lo que he investigado, no he encontrado si dice deshidratado o crudo, ¿no? Sino que lo que, lo que sí indica es que esa debe ser la, ¿cómo se llama la, la cantidad a ingerir? Porque si usted, pues, ingiere más, lo que va a suceder es que va a ocasionar de repente un ardor en el estómago, ¿no? Algún tipo de molestia, entonces para evitar algún tipo de molestia, que definitivamente no va a ser grave, no es grave, la molestia o el efecto secundario, si ha visto que es lo más sano en, en efecto secundario, no existe casi, ¿no? en efecto secundario, sino que de repente la ingesta, de, de repente sin, sin medirse, pues, ¿no? En cantidades puede ocasionar algún tipo de malestar. Entonces, vamos midiéndonos por ahí, dos gramos diarios es la ingesta, ¿no? Entonces eso de repente podremos procurarlo en un vasito de, de agua, en una infusión o algo así, pues, ¿no? Para poder ayudarnos ver la forma. Eh, vitaminas se contiene. ¿qué es lo que está calentando la aguita? Sí, pedí, pedí, claro que sí, claro que sí, dale, dale. No, siga, que te digo que ya estoy haciendo calentarte el agua. Ah, qué bueno. Selenio, potasio, hierro, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B2, miren la cantidad de vitaminas que contiene, ¿no? Ayuda también al estreñimiento y es un antiagregante plaquetario, como tú lo estuviste explicando, es un antiagregante plaquetario. Si hablamos de antiagregante plaquetario, estamos hablando que hace las veces de una aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario o lo que la gente conoce como ácido acetasalicílico, ¿no? ¿Qué qué hace? Se hace que la sangre sea menos densa, ¿no? Que sea un poquito más aguada, ¿no? Impidiendo que se formen trombos. Entonces, muchas personas, hay muchas personas que por prescripción médica toman su aspirina. Entonces, este es un antiagregante plaquetario también, ¿no? Entonces, había que tener mucho cuidado. Si usted ya está tomando aspirina, definitivamente no se le recomienda el jengibre, ¿no? Porque estaría dándole doblemente al antiagregante plaquetario. Por otro lado... mira, 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 aquí, ya estoy viendo mi agua, he puesto agua a hervir, entonces, ya la apago, ya les voy a mostrar. Acá tengo mi jengibre, pero he cortado unas laminitas, ya, todas las láminas, ahorita les voy a mostrar todo, ya, ahora sí, vamos rápido. Mira, aquí está el agua, tengo una taza, una este, un hoyita con agua hirviendo, y por acá tengo mi taza, entonces voy a tomar una taza, voy a servir simplemente aquí, la taza de agua, acá la tengo, ya. Agua hirviendo, y entonces, tengo las rodajas de jengibre, le he cortado las rodajas, y por aquí, voy a tomar de echarle, unas, tres rodajitas, y lo dejo ahí, ahí está, que vaya soltando, sus efectos, aromáticos, medicinales, les cuento que aquí hay un olor delicioso, a mí me gusta el olor, mira, si tú, te untas tu mano, de jengibre, de quioma, así, y lo pones aquí, te despeja también internamente, sigue, vamos a esperar ahí, unos minutos, cinco minutos, para que se haga la infusión, dale, sigue, Yasmin, buenísimo, interesantísima esta tu explicación, ¿Yasmin? Hola, claro que sí, sí, hola, César, por aquí, por aquí, por aquí hay algunas preguntas, dice, el jengibre me baja la presión, dice, ¿Puedes decirnos tú algo al respecto? Sí, no, si le baja la presión, no debe consumirlo, no todas las personas tienen igual reacción ante todo, la presión, tiene que ver, por ejemplo, con, el grado de, placas, que se han sedimentado, en los, en las, materias, ¿ya? Entonces, si le baja la presión, ya la persona sabe, que no puede, si la persona tiene la presión alta, pues de pronto, si le sirve, porque limpia las arterias, al limpiar las arterias, pues obviamente disminuye la presión, pero entonces, si a los que le hacen algún daño, porque todo el cuerpo funciona diferente, pues, ahí tiene que abstenerse, ya dijimos la, la clave, ¿no? Personas que tomen anticoagulantes, no deben tomar jengibre. Claro, precisamente de eso, les estaba hablando antes que, que nos comentaras acerca de tu infusión, que no todas las personas, ojo, quisiera aquí hacer hincapié en algo, miren, eh, muchas personas agarran y, y toman, eh, indiscriminadamente aspirina, ¿por qué? Porque le dijeron, hace mucho tiempo hacían propaganda, sobre aspirina, ¿no? En la televisión, que si tomas aspirina, vas a cuidar tu corazón, y toma aspirina por aquí, y toma aspirina por allá. La aspirina no es algo que se puede tomar, no es algo que se puede tomar libremente, ¿no? La aspirina, la aspirina 100, aspirina 80, hay diferentes tipos de presentaciones de aspirina, ¿no? No se pueden tomar libremente. La aspirina solamente la puede recomendar su médico cardiólogo. cuando el médico cardiólogo lo vea, ¿no? Y vea que usted, eh, de repente tiene al, diferentes tipos de, de malestares, diferentes tipos de riesgos, él le va a recomendar tomar su aspirina. Pero mientras, si usted es una persona común y silvestre, no tiene ningún malestar, usted no puede tomar aspirina indiscriminadamente, porque la aspirina hace que la sangre sea más, este, aguada, no densa, menos densa. Entonces, imagínese que usted está tomando su aspirina y sin que el médico le haya dicho nada, y Dios no quiera, tenga algún accidente, o sea, alguna herida, usted se desangra, porque es un antiagregante plaquetario. O sea, su sangre va a seguir saliendo y no se va a formar el trombo para que esa herida se pueda cerrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que, con lo que se toma. Y más que nada, medicamentos que no son, eh, prescritos por un médico, médico especializado, en este caso, un cardiólogo, ¿no? Entonces, eh, y aquí estamos viendo que tenemos el jengibre como antiagregante plaquetario. Imagínense. O sea, de una forma natural, sin efectos secundarios, usted puede ir derramando, de repente, como dijo César, limpiando las arterias y haciendo que esa sangre sea menos densa y que de todas maneras nuestra circulación mejore. Ciertamente nuestra circulación mejore. Luego por acá tenemos, ¿y la cúrcuma se puede combinar? Dice, ¿se puede combinar la cúrcuma con el jengibre necesitar? Claro, claro que se puede. Se puede combinar con el jengibre. No habría ningún problema. ¿Ya? Aunque la cúrcuma, tiene muchas aplicaciones, tiene otra forma. Es excelente también. Es otra raíz que también se cultiva muy parecido al jengibre, pero tiene sus propias aplicaciones. Por acá hay otra pregunta, dice, ¿no se debe hervir? ¿Qué es el jengibre? sí, lo hierve para su comida, como condimento, porque esa es la otra, que es un extraordinario condimento. Uno de los condimentos saludables, en vez de echarle, que no sé, no sé cuánto, que no, no eche condimentos químicos, no utilice. utilice jengibre, utilice tomillo, utilice, este, ajo, cebolla, tomate, oégano, todo eso sí, pero no utilice condimentos químicos. Entonces, cuando lo hace, para el almuerzo, lo va a hacer, este, cocinando, lo puede ser. Pero, para efectos medicinales, crudo, ya, para efectos medicinales, para aprovecharlo, para lo que está comentando, por ejemplo, Cristina, crudo. Yo recuerdo que a mi, a mi papá le preparaba una salsa de, de, de jengibre, era jengibre picado en cuadraditos, bien cuadraditos, pequeñito, pequeñito, con un poco de cebolla, ¿no? Ya. Y, y de repente, un poquito de, de perejil. Y eso, este, lo comía él, con su, con sus comidas, ¿no? Lo utilizaba como una salsita, así, para ponerle las comidas. Y, bueno, a la vez le estaba haciendo mucho bien, porque el perejil es muy bueno para, regular la presión arterial, ¿no? Y regular también este, problemas de, colesterol. Y el, 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 el jengibre ese, tremendamente desinflamante, bueno para la diabetes. Entonces, era una, tremenda salsa, que a él le gustaba mucho, y porque por ahí de repente, eh, los amigos también se los pueden hacer, ¿no? Queda muy rico, con un poquito de limón, un poquito de sal, marina, y ya está. Les queda una salsa rica, para comer sus alimentos. Dice, Aida Mendoza, orégano y romero, no sé de qué, de qué, qué quiere decir ella, con orégano y romero. Orégano, romero, sí, estamos hablando de continente, condimentos saludables. Claro que sí, el orégano, ojo, el orégano, no recomendado para mujeres embarazadas, por si acaso. Muy caliente. No recomienda, sí, no recomendado para mujeres embarazadas. La canela tampoco, la canela tampoco. Así que abstenerse, chicas que están embarazadas, por favor, nada de orégano, nada de canela, como ahí está diciendo César. Y bueno, y sin embargo, el jengibre sí, es recomendado para las náuseas de mujeres que están en gestación, ¿sí? Es recomendado. De todas maneras, siempre les digo, cuando están en gestación, preguntar a su médico. Condimentos saludables. Mira, ahí nos dan las pautas. Condimentos saludables. Aida Mendoza. Una buena idea, hacer los condimentos saludables. Sí, ahí está, vamos a hablar ya, de condimentos saludables. Está bien, vamos a hablar más de eso. Claro que sí, Césarita, claro que sí. Bueno, esas son las preguntitas que estaban. Listo, listo. Bueno, por otro lado, el quión, el quión o la jengibre, también nosotros lo conocemos y hemos experimentado, César, en plena pandemia con lo del, por problemas este bronquiales, problemas respiratorios, ¿no? Tú tienes una gran experiencia del, del, del jengibre con problemas respiratorios. Claro. Mira, lo que pasa es que para el tema de la pandemia, había varios aspectos del jengibre. Uno, activador de la circulación sanguínea, porque, ¿se acuerdan que se descubrió que era, que formaba trombos? El proceso, pues, de esta epidemia, formaba trombos, y entonces la persona, se llenaba de trombos internamente, y era la parte, era uno de los motivos por los cuales, se les compensaba el cuerpo. Entonces, el jengibre, pero era una cantidad un poco mayor, y había que licuarlo. Se licuaba el jengibre, con la sábila, ¿ya? Entonces, se ponía primero a cocinar, dos minutos, después se licuaba con el limón, se ponía a cocinar con el limón, después se licuaba con todo el limón, con cáscaras y todo, y ese jugo, se licuaba al final, con cristales de sábila. Era un depurador extraordinario, para la salud. Buenísimo. Yo lo tomé, durante ese tiempo, bueno, la verdad que no me dio, no me dio nada de esto, pero como estuve atendiendo, a mi papá, que tuvo este proceso, la verdad que gracias a Dios, todo salió bien, pero estuve tomándolo todo el tiempo, mientras estuve atendiendo a mi papá, y a mi papá también le di, de jengibre, aunque él tuvo otras atenciones también, pero también tomó el jengibre, con el limón, con la sábila, el jugo de tomate. Buenísimo. Bueno, yo lo he utilizado, algunos que otros pacientitos, para este proceso bronquial, para el proceso bronquial, mi preparación era, un pedacito de guión, la mitad del dedo, la mitad del tamaño de un dedo, de dedo índice, con un par de dientecitos de ajo, y todo bien, bien picado, finito, lo más pequeñito que se pueda, en un frasco, con tres o cuatro cucharas de miel, no miel, y bueno, ahí macerarlo, macerarlo, y limón, limón, claro que sí, limón, unos cuatro limones, para disolver limón, y bueno, dejarlo de un día para otro, y ya está, y ahí tienes un excelente jarabe, que lo puedes tomar, cada vez que te moleste, cada vez que tengas flema, y de verdad que te va a ayudar así, y de verdad que ayudé a un paciente, que se fue feliz y contento a Estados Unidos, ya sin problemas de bronquios, ni flemas, ni nada, porque, ese jarabe era buenísimo, inclusive me llamó a Estados Unidos, y me estaba diciendo, cómo era la receta, para poder hacerla ya, entonces este, como te digo, era guión, ajo, miel, y limón. Ahí tiene otra fórmula, maestra acá de Cristina, para sus pulmones, para la gripe, todo eso, excelente, hay muchas cosas que se puede hacer. Sí, la verdad que la naturaleza es maravillosa, nos brinda tantas cosas buenas, tantas cosas lindas, para poder curarnos, pues no, la cosa es investigar, pues como siempre les digo, lo que no sé, de repente lo escucho por ahí, lo googleo, lo investigo, tenemos esta maravilla que es el internet, que uno puede, pues investigar, ¿no? Y saber un poquito más, y beneficiarse, sobre todo, de lo que va investigando. Para el hígado graso, ah, ya pasaron a otro tema, vamos hablando del hígado graso, pues, necesitar. Dale. Bueno, el hígado graso, es una condición, más que nada, dada, por una alimentación inadecuada, una alimentación totalmente, ¿no? Carente de cosas, este, buenas y naturales, sino que, es una alimentación, en grasas, en grasas trans, en comida chatarra, en dulces, en harinas refinadas, si hablo de harinas refinadas, hablo de, de donas, queques, torpas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? El pobre hígado, se empieza a rodear de grasa, grasa, textualmente grasa, usted ve ese hígado, está rodeado de grasa, a eso se le llama, hígado graso, ¿por qué es tan delicado, el hígado graso? Porque un hígado graso, continuo, de toda la vida, constante, puede derivar, en una cirrosis, que es una cirrosis, un hígado cicatrizado, que conlleva a un cáncer de hígado. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Cuando te dicen, hígado graso, cambiar tu tipo de alimentación, cambiar la alimentación, tratar, tratar en lo posible de comer mucho más, ¿no? Sano, mucho más, este, natural. Estoy hablando de verduras, estoy hablando de frutas, estoy hablando de legumbres, integrales, hacer ejercicio, o sea, es todo un cambio de vida, ¿no? Pero un cambio de vida para mejor, para sentirse mucho mejor, y para empezar a curar ese hígado. Tú, Cecita, ¿nos tienes que decir algo más? Bueno, el hígado graso, mira. Sí está rico. Ya está, está un poco calentita todavía, me gusta un poco más, tira. Ya mira, está bien rico mi, mi infusión de jengibre. Bien. Yo le echaría una cucharita de miel. Está bien, también. Mire, el hígado graso en realidad es una defensa, ¿ya? ¿Qué pasa? El hígado tiene la función de desintoxicar la sangre, pero cuando hay muchos tóxicos, para que esos tóxicos que ha recogido el hígado de tanta cosa que se come dañina, entonces el hígado para evitar que sea tan cáustico lo rebaja y por eso comienza a almacenar agua internamente también. Grasa y agua. Al almacenar agua el hígado puede incluso aumentar su tamaño cuatro veces con el hígado graso. Se infla, llenándose de líquidos. ¿Qué hay que hacer? Dejar de consumir tóxicos. Ese es el problema. La persona cree que no le va a pasar nada, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque el hígado se comienza a recargar de toxinas. ¿Qué hay que hacer? Frenar y ayudar con un tipo de alimentos protectores que se llaman alimentos depurativos. Los protectores. También existen unos que son, que son este, que van a llevar, a ayudarle a orinar constantemente. Se llaman diuréticos. Es otro tipo de alimentos curativos, los diuréticos. Y están también los hepáticos, que son los que ayudan a depurar. Entonces, ¿cuál les sirve? La alcachofa. Los berros. ¿Sí? ¿Qué más? Las hojas amargas. Acerca espinaca. ¿Sí? También. Todo lo que tenga sabor amargo es bueno. Obviamente, para eso hay plantas también, ¿no? Que el boldo, el campuri. Hay que saberlo consumir. Poca cantidad, no muchos días. No caliente, sino fría. En el agüita. Otro punto, que también le sirve. Hay una fruta, que yo le, la verdad que me parece extraordinaria, porque le sentís su efecto depurador. En el Perú, hay una fruta que se llama pepino. Pepino, es una fruta amarilla con líneas negras. No es el pepinillo del coombro, o el pepinillo grande, verde, que se usa en ensalada, redondo, no. Es una fruta. Ya. Las personas que están en el Perú, lo saben en algunos, buscan pepino peruano, va a encontrar una fruta amarilla, con líneas negras, y esa fruta, es extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria para limpiar, y ayudar a descongestionar el hígado. Entonces, frene con sus hábitos, de grasa, de dulce, de alcohol, todo eso lo que daña el hígado. Grasa, exceso de dulce, alcohol, y mucha carne, alimentos dañinos, todo eso, harinas, todo eso le complica el hígado. Entonces, frena, comienza a comer más saludable, y ayúdense con esas plantas que les digo, y va a comenzar a depurar su hígado, ¿sí? El boldo, infusión de boldo, haces su infusión de boldo, pero después la deje enfriar, y esa agüita, se la toma, una semana, con el boldo. ¿Qué tal te fue con el boldo, Yasmín? Porque tú a veces lo usas, ¿cierto? Yasmín lo usa, de pronto ahí se me voy aprovechando, lo que yo estaba hablando, se fue a hacer alguna cosa así. Bien, entonces, es un gran y extraordinario depurador hepático, el boldo. El kion, o jengibre, no es exactamente depurador hepático, ya les explicamos las formas como activa la defensa, el proceso curativo, el proceso de limpieza, lo hace de otra forma, ¿ya? Entonces, para el hígado graso, deje de consumir, cosas dañinas, y comience, con alimentos amargos. Por ejemplo, acá tenemos a una señora, que nos pidió, subir, a ver, Luciano, ah, no es un amigo, a ver, Luciano, hola Luciano Ortiz, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Querías decirnos algo? Hola Luciano. Sí, don César. ¿Nos querías decir algo? ¿Querías intervenir, decir algo? Yo estoy escuchando para el estreñimiento. Ah, para el estreñimiento. Muy bien. Miren, el estreñimiento, ya es otro detalle, pero también hay plantas, que se llaman, plantas curativas, se llaman, laxantes. ¿Ya? ¿Y por qué son laxantes? Porque tienen, o bastante fibra, o también tienen presencia, de fibra soluble, que son los musílagos. Es decir, por ejemplo, una fruta laxante, suavemente laxante, los guindones, o ciruelas pasas, es laxante. Pero, la máxima, la pitajaya. Agarras, para ti, Luciano, ¿tú dónde vives, Luciano? Pitacaura. ¿Ah? La Pitacaura. ¿Y dónde? La Pitacaura, dice. ¿Pitajaura, Perú, o dónde? Perú, pues. ¿En qué país vives? Perú, dice. En Perú, Pitajaura. Bueno, si estás en el Perú, bueno, Pitajaura, ¿dónde queda? Cuéntanos un poquito, Luciano. ¿Queda el departamento Cajamarca? En Cajamarca. Bueno, por el norte sé que hay pitajaya. ¿Conoces la pitajaya? Sí, hay. Ya. Listo. Ya la tienes. Ya tienes la primera parte. Está cerca de la pitajaya. Bien, te vas a comer durante tres días seguidos una pitajaya. Puede ser media en la mañana, media en la tarde. Tres días seguidos. ¿Ya? Y después de eso, vas a comerte una cada semana. ¿Ya? Por unas, por todo el mes. Durante cuatro semanas, así, una cada semana. Pero primero, te tomas una cada día, durante tres días. Y te va a comenzar a ayudar a limpiar tus intestinos. Y lo que tienes que hacer, en realidad, es evitar, por ejemplo, comer muchas harinas y carne. La carne y las harinas son lo que más daño hacen a la función intestinal. Comienza a agregarle más ensalada. El aliado especial para que el intestino funcione bien se llama fibra. ¿Y quién tiene fibra? La fruta, la verdura, todo eso tiene fibra que te ayuda a funcionar bien el intestino. Eso es Luciano. Comienza a hacer los cambios y estate pendiente porque aquí en el canal vamos a estar dando pautas sobre cómo mejorar la función del hígado, de los riñones y también del intestino. Muchas gracias. Con mucho gusto. Salud. Salud con jengibre. Salud, salud. Está delicioso ese jengibre. Dice aquí, ¿qué dice este? Por favor, léemelo. Por favor, léemelo, por ahí tengo un par de pesada. Voy, 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 voy. Dice, ¿cómo se llama la fruta? Supongo que se referirá a la pitahaya, pues, ¿no? Pitahaya en algunos países se llama pitahaya, ya, es la misma. Ah. Dice, pitahaya es muy bueno, me sanó del estreñimiento, dice, brígida Osorio. Excelente. Bueno, yo tengo otra, otra, este, otra alternativa también para el, ¿no? El estreñimiento. Eh, ¿cómo se llama estas semillitas verdes? ¿Qué son muy ácidas? Tamarindo. Este, kiwi, al tamarindo. tamarindo, tamarindo. Entonces, se compra su tamarindo y se hace como una jalea de tamarindo, una jalea. O sea, la, la, la pone, la lava, ¿no? La, la, la hace reposar en agua, la aprieta con las manos y luego la cuela y luego eso de ahí le queda como una jalea, ¿no? Esa jalea que le queda, usted la puede guardar y se come una cucharita de esa jalea cuando está con estreñimiento. Va a ver que sí le va a funcionar también. Sirve también. Sí. Claro. Y no solamente el tamarindo es como para una medicina, sino que puede comer y hacerse un, un jugo de tamarindo o puede chupar tamarindo. Es buenísimo. Pero lo que pasa es que el tamarindo, lo que pasa es que el tamarindo es bien ácido, güey. Ácido, ácido, ácido. Ácido, güey. Pero tú te metes uno en la boca. Pero por eso, si lo prepara en jalea, si lo prepara en jalea, por ahí que le pone un poquito de stevia o un poquito de miel, entonces lo hace un poquito más agradable para tenerlo en un frasquito y poder consumirlo una cuchara cuando tenga el problema del estreñimiento. Entonces es por ese lado. También el agua de tamarindo es riquísima, el agua de tamarindo es muy rica. Así que dale con el tamarindo. Ahí tiene otra técnica, Luciano. Hay otro. Te puedes dar masajes en el estómago. Lo que sucede muchas veces es que los intestinos, cuando uno está de repente mucho tiempo sentado, mucho tiempo en una misma posición, los intestinos siempre están que se mueven. Están que se mueven, parecen unos gusanitos que están que se mueven y se mueven. Pero nosotros si estamos estáticos, ¿qué sucede? Esos intestinos no se mueven. ¿Y qué cosa hay dentro de los intestinos? Sobre todo en la parte final del intestino, las heces, los fecales. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a darle masajitos a tu estómago en forma circular. Coge un poquito de crema, un poquito de aceite que tengas ahí y comienza a darle masajes en forma circular a tu estómago. ¿Qué estás haciendo? Estás estimulando tus intestinos para que puedan eliminar lo que tienes ahí. ¿No? Entonces, también es un tipo de ayuda, un tipo de ayuda. Buenísimo. Miren, les voy a enseñar, les voy a nombrar una forma de hacer una salsa de Kyo. Ya les enseñó una salsa. Y a mí yo les voy a enseñar otra salsa. ¿Ya? Escriban los ingredientes. Se la voy a publicar en un video, ¿ya? Muy pronto, voy a publicar un video, pero en nuestro canal de Cocina Medicinal. Tienen que seguir en Cocina Medicinal. Ya. La forma es esta. Necesita un puñado de frutos secos que pueden ser almendras, pueden ser semillas de girasol, pueden ser maní, puede ser cashew. Casi, anacargos. ¿Viste? Cualquiera. Entonces, lo vierte a la licuadora primero, ¿ya? Las semillas con agua. Y lo comienza a licuar. Hasta licuarlo bien. Le pone prácticamente la misma cantidad de agua de lo que hay en semillas. Poquita. Y ahí le pone un trozo de jengibre. Puede ser, por ejemplo, a ver, ya le muestro aquí. Esta. Esta esquinita se la puede poner. Y la licúa. Claro, le pela la cascarita. Y esa cascarita la echa en su infusión. ¿Ya? Y ese kion lo licúa con todo. Con las frutas secas que ya con el manícabas y lo licuado le pone el kion su punto de sal y le queda una salsa muy rica. Frutos secos y un trocito de kion. Lo licúa bien todo punto de sal y ya está. No necesita más. Es una salsa de té. Jengibre o kion con frutos secos. Ahí le da su personalidad. A esa salsa si desea le puede echar, por ejemplo, una tajada de palta. Le deja una crema pastosa riquísima. Una palta, un cuarto de palta ya le deja una buena textura a esa salsa. Queda ligeramente picosa. pero fresca. Es muy buena. Y también otro punto que no habíamos tocado es acelerador del metabolismo. El kion es acelerador del metabolismo. Funciona muy bien para ayudar a que tu estómago digiera más rápido, que pase más rápido la sustancia del estómago hacia el intestino. Es un acelerador. y también ayuda a adelgazar. Elimina grasas tóxicas y ayuda a que tu cuerpo pueda disminuir de peso. Claro, tienes que ayudar. Tienes que ayudar no comiendo cosas dañinas. Si hay alguna pregunta extra, con muchísimo gusto y si no, ya vamos terminando nuestra presentación de esta noche sobre jengibre. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto Luciano. Muchas gracias para todos también. Entonces ya vamos a ir finalizando. Muchas gracias a nuestros amigos que nos han hecho por TikTok, por YouTube también, muy amables. Entonces, nos vemos a estar, nos vemos la próxima. El sábado tenemos otro tema. Tenemos publicada la lista mensual de conferencias. Muchas gracias. Ya están listos los temas hasta de todo septiembre. Ya están listos los temas, pueden revisar nuestro canal. El sábado nos estamos encontrando por aquí a las 6 de la tarde, pero mañana hacemos ejercicio. Mañana, 6 de la mañana, estamos entrenando. Están invitados todos a participar de las clases de entrenamiento. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias Cristina por esta comporte y compartir. Muchas gracias a usted. y por todas las cosas que nos ha enseñado en esta tarde. Gracias, gracias. Gracias, Cecita. Gracias a ustedes. Con mucho gusto. Gracias. Y también muchas gracias a Carlosiano que nos acompaña en el panel. Y gracias a nuestros amigos de TikTok y gracias a todos los que nos estén oyendo por ahí y nos estén viendo. Entonces, en la descripción del video de YouTube vas a encontrar el link para que la próxima semana o este sábado puedas ingresar. El link que va a quedar guardado en YouTube le sirve para los juegos, le sirve también para los sábados. Bueno, nos vemos. Que lo pasen extraordinariamente bien. Chao. Muchas gracias. Muy amable, Yolanda. Gracias. Gracias.